Salve si ando es tu programa Salve si ando y timpeando 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 casi toda la ciudad de Panamá en 1915 un terremoto destruye por completo la ciudad de Apexano eso en Italia provoca la muerte de casi 30.000 personas en 1916 muere Victoriano Huerta, el dictador mexicano y que no se lo diga que es de Victoriano Huerta, hijo de su pinche madre también un día como hoy en el año 1927 descubrimiento del testamento horógrafo de Hernán Cortés, conquistador de México, bueno hay que decirlo cuando yo vivo en España, mi tierra natal pues sin duda alguna que tuve relaciones podríamos hablar y llamar amorosas pero lo que más me ha impactado es la Malinche, acá presente conmigo que ahorita cuando termine la conversación pues le voy a dar la clave del siglo ¡Ay Hernán! ¡Tú tienes que dar cosas! También un día como hoy en el año 1927 descubrimiento, ya lo dije el testamento en el 29 muere Wyatt Earp que peli legendario de aquí dice Frontierman norteamericano él dice que nunca una bala le dio de tantos duelos que tuvo nunca le dio una bala a un tipo con una suerte impresionante murieron varios hermanos una película tenemos dos películas hace como poco más de 10 años la de Kevin Costner y la de Tom Stone de Kel Russell ambas buenas creo que está mejor la de Kevin Costner también se parece un poco más a Wyatt Earp por una foto que vivió 1930 comienza la publicación de Mickey Mouse en historieta yo soy Mickey Mouse y estoy matando un saludo un saludo muy especial se quita quita la música con Eddie Calderón aquí en este magnífico show de La Poderosa 670M en el corazón del pueblo en 1941 fallece James Jersey escritor irlandés si no existiera Inglaterra la literatura inglesa estuviera coja de ahí los grandes escritores irlandeses en 1955 el presidente de Nicaragua Anastasio Somoza desafía al presidente de Costa Rica José Figueres a resolver la disputa entre los dos países mediante un duro de la pistola que no se llevó a cabo pero en el 69 los virus lanzan el álbum Yellow Submarine tremendo álbum bueno como todo lo que hicieron los virus en el 73 ejecutan en Marruecos a 11 oficiales de aviación implicados en un atentado contra el rey Hassan segundo de Marruecos cuando iban a ejecutar al último ellos ya le preguntaron te arrepientes de lo que hace y dice lágame la raja lámela y se la laron ahí mismo ahí murió en 1985 médicos franceses consiguen por primera vez cambiar la sangre de un feto por medio de una transfusión intrauterina en el 89 el virus viernes 13 arruina miles de IBM en Inglaterra 91 el socialdemócrata Mario Suárez es reelegido presidente de Portugal con el 70.43% de los votos en el 43 digo 93 acuerdo de París para la provisión de armas químicas y por último un día como hoy hoy miércoles en el año 2003 quiere decir hoy se cumple seis años de su muerte fallece Maurice Gip cantante y bajista del grupo de los Bee Gees uno de los hermanos Himagua que dejó cojo al trío la agrupación tan 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 especial y tan con tantos números impresionantes en su haber en primeros lugares en el Big Ball de los Estados Unidos Inglaterra y el mundo entero tantas canciones comerciales como esta Sting it in life de los Estados Unidos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , sino el nombre de cada uno de los integrantes de cada trío con el instrumento que desempeñaban y la voz que hacían en cada trío. Y eso es un honor. El propósito inicial de este álbum fue que cada uno de los trovadores cubanos que hoy nos encontramos aquí en el destierro tuviésemos un grato recuerdo que conservar de algunas de nuestras interpretaciones con los tríos de los que nosotros todos formamos parte en un momento determinado dentro y fuera de nuestra patria. Como tú mejor sabes, Edi, Cuba ha sido en materia musical una potencia a nivel internacional. Desde la fundación del trío Matamoro en Santiago de Cuba a principios del siglo pasado, los tríos cubanos han paseado innegablemente, Edi, su arte por el mundo con gran éxito, con gran éxito. Y bueno, y luego la fundación del trío Matamoro, como ya estábamos hablando, vinieron los panchos en la ciudad de New York con dos mexicanos y un puertorriqueño y se comenzó la armonización a tres voces y la introducción del requinto. Pero lo más importante es que los tríos cubanos, a partir de los panchos, muchos de ellos se convirtieron en tríos románticos porque los tríos cubanos, por regla general, eran soneros. Soneros, música más adelante, más guarachera. Sí, es verdad, tienen razón. Y entonces en ese género empezaron a salir tríos con una calidad fabulosa como los modernos, qué te puedo decir, como los audaces tríos, los voces de oro, taicúa. Bueno, no quiero omitir, son tantos tríos. Entonces esto es un compendio de los 24 tríos más famosos. ¿Esto va a ser un disco? Un CD con 24 temas. ¡Wow, qué bueno! Pero lo más importante de este álbum, Eddie, lo más importante, la intención es de rendir un merecido homenaje a los trovadores cubanos que ya partieron y que estamos seguros, Eddie, estarán cantándole en estos momentos a Dios en la eternidad o donde sea. Pero ese es el rendirle un homenaje a los tríos cubanos que tanto han aportado a la música en el mundo entero. ¡Qué bueno, qué bueno! Por eso, como estamos dedicándole el programa a los tríos, vamos a escuchar a los guaracheros de Oriente, Compay Gallo, Antonio Fernández, Ñico Saquito, ¿no? Y para que escuchemos esto, ¿cuál es el número que habíamos puesto aquí? Compay Gallo, Compay Gallo. El trío de los guaracheros de Oriente estaba compuesto por el gallego, por Félix Escobar, que era que le tocaba Las Pailas, muy simpático, una voz prima muy parecida a la de Miguel Matamoro, la segunda voz a Florencio Santana, Piccolo, conocidísimo, una gente también con un carisma increíble, y Macías, que era que le tocaba la guitarra prima. Así que adelante, Eddie. Cómo no, guaracheros de Oriente. Adiós, compay, gato, cuántas veces me ha dicho, el muy sinvergüenza, ay, de mí, compay, y lo voy a matar. ¿Por qué? Por decirme, gato, aquí hay gato encerrado, y ahora mismo en el acto, te lo voy a explicar. El gato que hace el ratón, el ratón se come el queso, el queso lo da la leche, la leche la da la vaca, la vaca tiene dos tarros. Tú ven, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme, gato, ay, a mi compadrito, mira que decirme gato, su compadre que tanto lo quiere, y lo mismo me dijo gato, ay, lo voy a matar. Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito, pero cuando es grande, le dicen perro. Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito, pero cuando es grande, le dicen, ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme, gato, ay, que yo lo digo, sí, sí, ay, por decirme, gato, ay, que yo lo digo, sí, sí, ay, por decirme, gato, ay, lo voy a matar, ay, a mi compadrito, ay, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar, ay, lo voy a matar. Oye, me dijo gato, ay, lo voy a matar, ay, lo voy a matar, ay, lo mato, lo mato, lo mato, ay, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, ay, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, cuando el perro es chiquito, au, 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 me dicen perrito, pero cuando es grande, me dicen perrón, cuando el chivo es chiquito, me dicen cadrito, pero cuando es grande, lo digo, le dicen, ay. Tremenda, tremenda cosa, yo sé, un tío tremendo, sí, hay que reconocerlo, como uno de los grandes tríos cubanos. Un sabor increíble. Si el que haya comenzado el programa y no sepa de qué estamos hablando, pues estamos hablando con Gabriel Lastengo, estamos hablando de tríos, de los mejores tríos cubanos y de una antología que viene sobre los 24 tríos cubanos más sobresalientes, que esto viene en un CD, ¿cuándo estará a la venta? Dentro de poco, ¿no? Yo creo que ayer en un mes. En un mes, me lo tienes que decir, porque yo mando al público a que lo compren. Claro que sí, muchas gracias. Es una de las cosas que... Muchas gracias. Los cancilleres, cuéntanos un poco sobre los cancilleres. Los cancilleres es un trío buenísimo trío cubano, compuesto por... En sus orígenes, porque tuvieron varias versiones. Ajá. El trío Los cancilleres, compuesto por Guillermo Guerrero, como requinto y director del trío, la tercera voz y requinto, como dije, y Luis Isidro Fonseca, la segunda voz y guitarra acompañante, y Jorge Rodríguez, la voz prima y guitarra acompañante. ¿Jorge Rodríguez, que no es el dueño de la emisora? No, no, necesariamente. Yo creo que Jorge Rodríguez, el dueño de la emisora, mi amigo, canta, pero en la ducha. Sí, en la ducha más. Este no, este es Jorge Rodríguez, una de las mejores voces primas cubanas también. Ese es el trío Los cancilleres. Por eso vamos a poner también acá los tríos Los cancilleres, aquí en la flor de mi bollo. La flor de mi camino. Dejar de mi camino, perdón, es que la letra arturística no le... De eso es de Víctor, autoría de Víctor Álvarez. Víctor Álvarez, aquí escuchemos Los cancilleres. Florecita blanca que dejaste en mi camino, como cruel señuelo de tu falso proceder. Florecita blanca, tú marcaste mi destino, dejando mi vida como un triste anochecer. Si la flor es signo de alegría y de dulzura, si la luna alumbra para dar felicidad, porque florecita me trajiste esta amargura, porque hasta la luna me niega su claridad. Seguiré el perfume que tú dejas en el aire, besaré las huellas de tus pasos en la senda, te veré de noche en la niebla de mis sueños, y cuando amanezca con el sol te esfumarás. ¡Gracias! ¡Gracias! Florecita blanca que dejaste en mi camino, mochó el señuelo de tu falso proceder. Florecita blanca, tú marcaste mi destino, dejando mi vida como un triste anochecer. Si la flor es signo de alegría y de dulzura, si la luna alumbra para dar felicidad, porque florecita me trajiste esta amargura, porque hasta la luna me niega su claridad. Seguiré el perfume que tú dejas en el aire, besaré las huellas de tus pasos en la senda, te veré de noche en la niebla de mis sueños, y cuando amanezca con el sol te esfumarás. Que bueno, que buen número, que sí, señor. Gabriel, Gabriel, tú particularmente, influencia que tengas de... A ti particularmente cuando tú eras muchachón, cuando no habías integrado el trío, ¿quién te gustaba? Ahorita te comenté, te comenté de una de las tríos que a mí más me gusta, porque de ahí salió una de las voces más privilegiadas que tiene América Latina, que es Marco Antonio Muñiz. Son los tres, y me dijiste, Eddie, caramba, como diciéndome lógicamente, cuéntame un poco. Bueno, pues sí, Eddie. Yo, en mi caso particular, estoy un poco atrás de la edad mía. O sea, en vez de gustarme la música cuando yo era joven... ¿Te gustaba la música de tus padres? Sí. ¿Ah, sí? Una cosa rara, chico. Yo no sé. Entonces... Pero mira, la vida da una vuelta tremenda, porque la música de mis padres era de mis padres cuando era jovencito. Pero ahora mismo yo con mi padre hablo de la música de su época, y es mía también. Claro. Porque es que cuando tú ya es una edad y empiezas a amar eso, empiezas a darte cuenta que la juventud es... Se te van quitando las malas costumbres y ves a apreciar lo bueno. Sí, señor. Sí, señor. Eddie, pues sí, mira. Cuando nosotros comenzamos, el trío que más influenció en nuestro estilo fueron los Tres Haces. A mí me encantaban los Tres Haces. Sí, sí, sí. Los tríos emblemáticos en México fueron los Pancho, porque fueron los pioneros. Y eso, los Carabelas, también no eran... ¡Oh! Eso es fabuloso. Que salían en todas las películas con hombres negros. Claro, eso es. O sea, como podemos decir, para hacer una comparación, Miranda fue el pionero de la independencia de Venezuela y después vino Bolívar, ¿no? Anterior a los Pancho, los Calaveras, era un trío, pero más folclórico. Sí, ajá. Más folclórico, más ranchero, pero tres voces. Yo no he oído tres voces más lindas que esas tres voces. Que el trío Calaveras. Que el trío Calaveras. Qué maravilla. Pero, después vienen los Pancho, crean ese tipo nuevo de estilo. Te lo voy a dar, los cinco tríos emblemáticos, románticos, mexicanos, todos. Están los Pancho, después vienen los Haces, después vienen los Tres Caballeros, perdón, los Pancho, los Tres Diamantes, otro trío fabuloso. claro que me acuerdo. Después los Tres Haces, después los Tres Caballeros y los Tres Reyes, que en estos momentos en los Tres Reyes hay un cubanito de voz primera, que se llama Bebo Cárdenas. Una voz primera excepcional, tremenda voz prima. Y es la voz primera del último trío emblemático que queda de México. ¿Alguno de los integrantes iniciales? ¿Queda alguno de ellos? Los dos integrantes iniciales, los hermanos, los gemelos Puente, Raúl y Gilberto Puente. Y Bebo, es la voz prima, un cubanito de Cárdenas. Es la voz prima del trío Los Tres Reyes. Es un honor para nosotros. ¿Y le dicen Bebo Cárdenas? Sí, él se llama Roberto Pérez, pero se llama Bebo Cárdenas artísticamente. artísticamente. Vamos a escuchar entonces, siguiendo hablando de este mundo de trío, vamos a escuchar ahora a Voces de Oro, El Espejo. ¡Oh, tremendo trío! De Roberto Valdés. De Ito Valdés. De Ito Valdés. Y la voz prima de ese trío, quiero hablar de él un momentico. Venga, claro. Es Héctor Tico Leiva, el hermano de Rolando Leiva, el de Los Villalobos. ¡Oye eso, caramba! Sí, 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 sí. Héctor fue voz prima del trío Taicuba. Y fue voz prima del trío Voces de Oro. Una de las mejores voces primas. Yo tuve el honor de trabajar con él aquí en un trío que le pusimos los amigos y trabajamos en Pittsburgh. Ahora Héctor ya está retirado de la música, pero hace unos meses dos de sus antiguos compañeros de trío, Luis Ochoa de Los Voces de Oro y un servidor, fuimos a donde él está y su esposa y le dimos una serenata en el 55 aniversario de boda. Pero yo quiero que escuchen este trío Voces de Oro, uno de los mejores tríos cubanos de todas las épocas. Cómo no. Voces de Oro. Vaya donde vayas, no tendrás comienzo, no tendrás final. Yo seré tu sombra, tu remordimiento, tú viviste pasado. Yo seré el recuerdo, el presentimiento más negro que tengo. No podrás negarme, que por culpa tuya soy yo y lo que soy. Mírame a la cara, ves que me han caído más de veinte años. Tú me traicionaste y hoy juegan contigo y ese es tu castigo. Da lástima verte pasando lo mismo que yo. Mírate al espejo y verás tu imagen como me vi yo. Mírame a la cara, ves que me han caído más de veinte años. Tú me traicionaste y hoy juegan contigo y ese es tu castigo. Da lástima verte pasando lo mismo que yo. Mírate al espejo y verás tu imagen como me vi yo. Que música, que bonito. ¿Crees tú, Gaby, tú crees que que se recuperará, tú crees que habrá un renacer, aunque tú y yo no lo veamos de alguna generación, sobre este estilo de música tan, tan sui genera y aparte tan melodiosa, tan romántica, tan bonita? El trío es una agrupación muy difícil. El trío es una agrupación difícil. Te voy a explicar por qué. Mira, los cuartetos se busca cuatro personas que canten, que tengan facultades vocales buenas, pero no son músicos, no acompañan, no tocan. La mayoría de los cantos son vocales. Son vocales. Entonces el trío te obliga, no solo... Y perdona que te corte, si estamos hablando del trío, también habría que hacer un programa mañana sobre los cuartetos cubanos. Porque las cuatro voces cubanas, desde de Aida a los memes, pasando por los zafiros y por los modernistas. Y los bucaneros. Los bucaneros, no, no, una maravilla. Roberto Marín, el director de los bucaneros, mi amigo, tremenda persona. Y aparte, qué clase de bucanes, increíble, increíble. Sí, perdona. Pero el trío es una agrupación que necesitan, además, cantar también en armonía, aprenderse la segunda y la tercera voz no es fácil. Es otra melodía diferente a la que está haciendo el primo. Pero además de eso, tienen que tocar requintos y guitarra y en algunos casos, maracas. Es una agrupación sumamente difícil de concebir y de lograrla. Y de lograrla. Pero yo sí creo que la música de trío siempre va a tener su público. y no va a pasar nunca de moda. Y creo, porque esto es un ciclo, la vida es un ciclo histórico. Y yo creo que de nuevo, en un momento determinado, los tríos van a ser también primordiales. ¿Por qué? Porque es una agrupación difícil y para la gente romántica, la gente que cree en el amor, como tú, como yo, y ese tipo de cosas, siempre los tríos nunca van a pasar de moda. Estamos hablando del cambio que hubo en la época de los Panchos, lo que contribuyó a un nuevo estilo dentro del trío. Pero, por ejemplo, a veces tú ves un trío con dos guitarras y maracas. A veces tú ves un trío con Paila o ves un trío con tres guitarras. ¿Cuál es el, yo creo que el neto como trío el más atractivo? Digo yo, el más romántico es el de las tres guitarras, ¿no? Yo siempre, los tríos de que he formado parte y que he tratado de hacer y que con los que he trabajado o con los que he formado han sido tríos de tres voces y tres guitarras. De tres voces y tres guitarras. Sí, ¿y por qué? Porque las tres guitarras te permiten que se pueda puntear a dos de cuerda y la otra puntear a dos de cuerda y una quedarse acompañando. No lo puedes hacer con un trío que tenga maracas. Pero si el trío es sonero, la maraca le da muy buen sal. Claro, la maraca entra en esto. Los modernos, tenemos un trío de los modernos ahora. ¡Oh, hombre! Fabuloso trío. Fabuloso trío. Vamos a escuchar si te contara que esto es la autoría de Félix Zeyna, ¿no? De Félix Zeyna, la voz prima, Carlos Roja, una voz prima excepcional. La segunda voz, Sindo Romero, que fue el que después hizo el dúo de Sindo con María Elena. Claro, muy bueno, tremendo dúo. Muy bueno, que viven en Nueva York, son mis grandes amigos y le mando un saludo por acá. Y el requinto es Waldo de Cienfuegos. Tremendo requinto también. Así que, vamos con mucho gusto, Eddie, ¿por qué no? ¿Cómo no? Ahí está, los modernos, si te contara. Si tú supieras mis sufrimientos, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena. De dolor y pena. Llena mi alma, surge a mi memoria como una condena. De dolor y pena. Si lo supieras, te importaría si te dijeras que en mí ya no queda mi luz ni alegría. Que tu recuerdo es el daño más fuerte Que me hago yo mismo por vivir soñando Aunque tú regreses a repentina No supiera te importaría Si te dijera que en mí ya no queda Ni luz ni alegría Que tu recuerdo es el daño más fuerte Que me hago yo mismo por vivir soñando Aunque tú regreses a repentina Concho, ¿qué programa? Gabriel, que pasa un par de meses, doqué unas cuantas semanas Yo creo que te invito otra vez porque es que nos quedamos cortos un poco para esto Cuando tú hablas nos queda un tiempo para un poquito Me hablabas de Los Tres Haces, déjame que no concretamos la idea Los Tres Haces crean un estilo increíble Casi siempre las voces primas son las que salían en los solos Sí, la voz finita esa La voz finita, la voz hembrita como llamamos nosotros Bonita pero Pacete, no, 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 no No necesariamente pacete Entonces Marco Antonio Muñiz Que era la tercera voz que para mucha gente Porque una vez Oscar Aza me discutía que era la segunda voz Y le dije no, es la tercera voz Y Marco Antonio era la tercera voz del trío Y de tercera se convirtió en primera De tercera no Lo increíble de las facultades vocales Y la tesitura tan extensa y elástica que tenía Salida de la tercera voz Hacerlo solo En el tono de la primera voz Qué cosa, ¿eh? Increíble Pues si sosolita y llaman cuando no es historia Claro, pues sí Gracias, gracias Un placer, un placer Gracias, gracias Gabriel las tengo con nosotros Integrante del trío durante muchísimos años Y nada, en este programa dedicado a ustedes En un género de música muy, pero que es muy particular Y muy rico desde el punto de vista romántico Pues nos vamos conservando días El compadre Gallo Eso es Muchas gracias, Eddie Muchas gracias por invitarme a tu programa Ah, espérate, espérate, espérate Si te quieren contratar Quieren hacer algo contigo ¿Cómo te pueden contratar? Bueno, vamos a aclarar eso Que quieren hacer algo conmigo Que quieren hacer algo contigo musical Ah, bueno, musical Venga Ok Bueno, nos pueden llamar al trío Las tres voces Al teléfono 305-281-2263 Ahí estamos a su disposición Para lo que ustedes estimen Gracias, gracias a ustedes Mañana estaremos aquí como todos los días Gracias, hermano Bye, bye Valga que hable que si no Valga que hable que si no Me coge el gallo Rufina Eso lo dijo el perico Cuando un gallo equivocado Lo confundió con gallina Lo corrió por la guardarraya Y el periquito cansado En el suelo se tiró Ahí dio Ahí dio Y cuando el gallo llegó Quiso enseguida jugar Como un tiro El perico El perico El perico El perico Del suelo se levantó Y al gallo le dijo así Cuidadito con gallo Cuidadito con gallo Cuidadito 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 Aquí donde usted me ve Yo tengo mi periquita Aquí donde usted me ve Yo tengo mi periquita Búsquese su gallinita Que esas si son para usted Cuidadito 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 Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron Periquito real Dame la patita para Portugal Tu ruta Tu ruta Ya la fuerte está Y esa gracia compañero No me acaban de gustar Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron Yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron Periquito real Dame la patita para Portugal Tu ruta Tu ruta Ya la fuerte está Y esa gracia compañero No me acaban de gustar Tu ruta Tu ruta Tu ruta Y la fuerte está Te ruta Tu ruta